Que yo quise tanto, donde estará, pero yo estaré, que está ahí más Acerer amor, acerer amor, acerer amor Que yo quise tanto, que yo quise tanto Que yo quise tanto, que yo quise tanto Te irás, te irás, te irás, te irás cantando, por mi que se puede, me merezco su corazón y llamo, hacer amor, hacer amor, hacer amor, te irás, 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 te irás. Te irás, te irás, te irás, te irás. Te irás, te irás, te irás, te irás. Te irás, 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 te irás. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!